Y hola que tal amigos sean bienvenidos aquí a tu canal Luisito Vlogs Tu comentarista, analista, aguilucho favorito Bienvenidos una vez más, bienvenidos a un nuevo video Gracias a todos los que han estado pendientes, a los que me estuvieron escribiendo también Que porque ya no había subido videos verdad, los he dejado abandonados unos días Tuve un pequeño problema verdad, algo fuerte para mi Entonces bueno he estado en ese proceso verdad, de mejorar verdad Pero ya estamos al 100 verdad, ya estamos al 100 Vamos poco a poco nuevamente verdad, esto no se queda atrás, esto continúa, esto sigue Y como yo siempre lo he hecho verdad, siempre me levanto y voy adelante Así que gracias a todos los que han estado pendientes Y pues tenemos noticias verdad de Leo Mengíbar Ya que Leo ya está en el Alajuelense Recordemos que el último video que yo les traía era de que él ya había firmado Estaba a horas de firmar Y que era 100% seguro, un 99% seguro verdad De que iba a firmar Pero ya firmó verdad, esto era cuestión de horas Así que se le hicieron las pruebas médicas Fue que el primero video que hicimos cuando se le hicieron las pruebas médicas El entrenamiento, a ver como estaba físicamente Verdad Y después la firma Entonces él viajó y ahora ya se incorporó Ya se incorporó, la liga ya lo presentó Y ahora pues ya estuvo hasta sus primeros entrenamientos Lo que todavía faltaría es el debut Este tendría que ser un próximo video que esperemos que sea pronto Esperemos que él ya debute Verdad, en la primera división de Costa Rica Estas son las fotografías oficiales de la página de la liga deportiva Alajuelense Ahí en Costa Rica Donde sí se ve que él ya está integrado a todo el grupo Teniendo a grandes figuras de Costa Rica Recordemos que Alajuelense pues es una institución Es un club que siempre envía jugadores al extranjero Tenemos bastantes hondureños de Guatemala, Costa Rica Que siempre se van ya sea a Bélgica, Asia, Australia Entonces siempre se van a buenas ligas de Europa Entonces qué bien por Leo Mengíbal porque posiblemente él sea un próximo Un próximo a ir a otra mejor liga por decirlo así Allá en Europa Algunos me dicen que no hay que calentarlo mucho Que a ver cuánto dura, que no sé qué Pero cada vez, yo así lo pienso Cada vez que sale un nuevo legionario Para mí es una nueva oportunidad Y nosotros no sabemos el compromiso que tiene Leo Hasta ahora, les soy sincero Yo he visto que Leo es el único que ha tenido un compromiso Un compromiso fijo de querer hacer bien las cosas Porque hemos tenido jugadores de que sí se han mantenido Sí han hecho el esfuerzo Pero siento que no han dado aquel plus Entonces Leo sí siento que lo ha dado Porque si ustedes ven, no sé si es por su tipo de juego Que es muy encarador, que es muy agresivo Que entra y no se rinde O que es un poquito más callado y centrado en sus cosas Dependiendo de la personalidad Pero sí le he visto a Leo ese plus Que puede hacer que él no se conforme a eso No se conforme con quedarse en la liga Sino que se conforme en quedarse en Australia En Inglaterra No importa, ¿verdad? La cosa es de que vaya mejorando poco a poco Y si es posible, algunos me pueden decir loco Pero yo espero que logre hasta participar en la Champions League Recordemos que el único que ha ido a ligas europeas Que fue a la UEFA fue Jaime Alas Si no me equivoco, ¿verdad? Un equipo del Ferenc, no sé qué De una liga de la B Y no sé, pero hay probabilidades ¿Quién quita? Creo que Arturo Quiero ver, Álvaro también Sí, Álvaro estuvo Pero no estuvo mucho tiempo Se fue rápido, ¿verdad? Pero el que sí se estuvo un poco fue Jaime Alas Así que esperemos, esperemos que Leo sí pueda ¿Verdad? Es nuestra promesa Es nuestra esperanza en el fútbol salvadoreño Y nuevamente muchas gracias a los hermanos de Costa Rica ¿Verdad? Que le dan la oportunidad a este muchacho Como habíamos puesto en los comentarios Algunos decían de que no No era que porque era salvadoreño No se le hacían las pruebas Sino que ya la liga Y la liga de Costa Rica es así Cada vez que realiza un fichaje La persona tiene que estar evaluada, ¿verdad? Táctica físicamente Se le hacen un montón de exámenes Para ver si da el ok Para incluirlo en la plantilla No como aquí Aquí solo lo agarran Y solo porque el currículum dice 21 goles en un torneo Ya lo agarran Y no es así la cosa Así que Qué bueno por eso ¿Verdad? Esperemos que le vaya muy bien Allá en Costa Rica Pero pónganme aquí abajo ustedes En los comentarios ¿Qué les parece? Algunos dicen No va a durar mucho Otros dicen No, se va a quemar rápido No lo van a meter ¿Qué piensan ustedes? Pónganlo acá abajo en los comentarios Díganme Y yo los voy a estar leyendo Muchas gracias a todos Los que están pendientes Gracias por suscribirse Gracias por haberme esperado Este tiempo Ya casi vamos a llegar A los 500 No hay que dejar de creer En la meta Vamos poco a poco Las pocas personas Ahí que me dicen Los amigos cercanos Me dicen Ya tenía bastantes visualizaciones ¿Verdad? Y eso es gracias a ustedes Que este pequeño canal Pues ha tenido un montón De visualizaciones Ya casi tenemos 25 mil visualizaciones En total De todos los videos Muchas gracias Y pues vamos creciendo Así que A ver que tal Que le va a Leo Mengibar Y pues bueno Esto es todo por hoy Mi nombre es Luis Y nos vemos En el próximo video Suscríbete Salud ¡Suscríbete!